¿Cómo influyen los medios digitales en tu disciplina artística? ¿Cómo influyen los medios digitales en tu disciplina artística? Ya hay una suerte de vinculación global entre todos quienes estamos haciendo arte y que está creciendo a una velocidad bastante considerable en estos días. Entonces, el impacto que tenemos nos permite ampliar nuestras voces, ampliar nuestros conceptos, nuestras transmisiones en vivo y llegar a más públicos. Quizás esos públicos que estaban antes pues rezagados, ahora están más cautivos de una comunidad en internet. Y bueno, pues hay que aprovecharlo para que se sigan multiplicando las voces, los sentidos, los sonidos, las creaciones y también pues la vida compartida. Hola, yo soy Homero Guerrero, soy compositor, artista sonoro, audiovisual y tengo 29 años. Me parece que los medios digitales influyen profundamente en todas las disciplinas artísticas. Yo creo que han cambiado las formas de aproximarse a cada disciplina, las formas de trabajar con cada disciplina. No sé, actualmente estamos viendo que a través de los medios digitales hay toda una gama por descubrir, de procesos creativos, de generación de piezas de muchos tipos. Y bueno, en mi caso particular, los medios digitales sí han influido, puesto que he podido repartir un poco más mi trabajo a colegas que están en otros países o en otros lugares. Y eso permite que llegues a más gente, como permite que mucha más gente llegue a ti y eso genera nuevas condiciones de intercambio artístico. Hola, soy Michel Soto, soy compositor y tengo 26 años. Los medios digitales tienen, yo creo, la influencia más grande en mi trabajo, ya que yo antes que compositor me considero artista digital. En el sentido de que la salida de mis trabajos usualmente no solo es sonido, sino también en muchos casos es video, es performativo y en algunos casos una combinación de ambos. Pero lo que tienen en común es que siempre es a través de un medio digital. En la mayoría de los casos yo podría pensar en un arte digital, como el portador del tecnet, del discurso que estoy o no manejando. De esta manera, el arte digital influye en el sentido de que permea todo el discurso y también directamente permea las influencias por las que estoy trabajando, diferentes estéticas. Y permea una manera, plantea más bien una manera distinta de trabajar con el arte. Hola, yo soy Andrea Pérezú, tengo 25 años y soy documentalista y editora. El cine es una disciplina que necesita de un soporte tecnológico para poder desarrollarse, por lo tanto estamos íntimamente relacionados. La tecnología va avanzando y los métodos para hacer cine también, lo cual ha hecho que se masifiquen los medios de producción para hacer cine. Cada vez hay más gente que con sus celulares pueden hacer películas. Ya no necesitas ir a grandes estudios para realmente hacer una película. Hola, mi nombre es Mónica Bajonero, tengo 31 años y soy actriz, titritera y músico. Si hablamos del teatro de sala, por ejemplo, ya no nos resulta extraño el contenido multimedia compartiendo y siendo parte de la ficción con los actores de carne y hueso. Hay obras en las que se invita a los espectadores, por ejemplo, a mantener encendido su teléfono celular, ya sea para recibir una llamada, un mensaje de texto e incluso para realizar alguna encuesta que influye en la escena, que influye en la ficción. En términos de difusión de las artes escénicas han sido primordiales. Esto no sería posible si los medios no sirvieran como una herramienta en función de otra herramienta que es el arte, y en este caso el arte escénico. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.